¿Mensaje de alguien a quien? Quiero mucho, la verdad, quiero mucho y soy fanático. Saludos grandes ahí para todos, la verdad que yo estoy desconectado de todo, no estoy mirando nada, disfrutando nomás de este momento, disfrutando de la gente, cayendo de a poquito de que salimos campeones y nada, preparándome para irme de joda, acabarme todo. Sabes que ustedes me la chupan, y vos pollo, vos también la tenés adentro.